con nosotros. Alguien que se animó a hacer un emprendimiento, José Luis Petraca, es así, es licenciado en administración y el cerebro detrás de micomu.com nos va a contar de todo esto, ya está en pantalla con nosotros para los que nos siguen en ecomedios.com, en nuestro canal de YouTube, lo escuchan por la M1220 y de paso te hice una introducción a toda la radio. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo anda? ¿Está cómodo ahí? Sí, sí, muy cómodo. ¿Preparado? ¿Se escucha bien o le levantamos el mic un cachito? Con la mano levantate el micrófono, eso, ahí va. Perfecto, ahí vamos también. Bueno, es una plataforma e-commerce, pero bueno, yo mientras voy entrando en micomu, pero ¿le vas explicando a nuestros oyentes qué es micomu.com? Perfecto, sí, les explico. Adrián, micomu es una plataforma en la cual unimos marcas con revendedores para lograr el éxito compartido. Entonces, lo primero que vamos a definir es que es una marca, una marca es cualquier fábrica en Argentina, cualquier importadora o cualquier gente que distribuya productos de forma directa. Y después, por el otro lado, tenemos lo que son los revendedores, que son gente que quiere acceder al catálogo que ofrecen las marcas, a los productos que ofrecen las marcas, y revenderlo a sus clientes. Ok, wow. Perfecto. Wow, qué fácil, qué rápido. Sí. Acá ya se centré. Sí. A la página de micomu, unimos marcas y revendedores para lograr un éxito compartido, ya me lo dice acá. Ah, tengo dos canales ya para empezar, si soy revendedor o si tengo mi propia marca para vender. Exactamente. No tengo un lugar local a la calle, no tengo una página web, no lo puedo hacer, esto sería como mi sitio para alojarlo. Sí, acá nosotros no creamos una tienda, para eso hay otras plataformas que te crean la tienda y que vos puedas salir directamente a la venta del consumidor final. Ok. Si no, lo que hacemos es que vos puedas levantar y publicar tu catálogo, como otros mercados básicamente, que por ahí no digo los nombres y demás para no hacer referencia, pero publicarías tu catálogo de productos y ese catálogo queda disponible para que los revendedores salgan y puedan revender con su link personal, con su link que crean de su perfil y revendérselo a sus clientes. Esto lo que hace es que el revendedor pueda salir a revender una amplia cantidad de productos distintos, sin tener que hacer una inversión inicial o cualquier tipo de inversión y poder con el link ya salir a revender lo que se ofrece dentro de la plataforma. Ok. Por ejemplo, ¿qué puedo revender? Perfecto. Mira, actualmente tenemos muchos productos que son de hogar, de bazar, de organización. Puse clic en, pará, quiero vender por mi Comu. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, si querés vender por mi Comu, estás siendo una marca. Ah, no, bueno, vamos a ir para atrás. Perfecto. Vamos a ir para atrás. ¿Viste? Sí. Soy revendedor. Acá está. Soy revendedor. Vamos ahí. Perfecto. De paso, le invitamos a nuestra gente, a los que están escuchando, que lo hagan desde su celu o compu, micomu.com. Exactamente. Me fui a... Al área de revendedores. Exacto. Revendé con tu link personal, 25% de ganancia por venta, envíos a todo el país, revendé gratis, sin invertir. No, mentira. No, apóstame. No, apóstame así. Ese es el objetivo de la plataforma actualmente. Nuestro objetivo de crecimiento actualmente es que cualquier persona pueda, sin invertir dinero, salir a revender y tener una forma de generar un ingreso extra a través de nuestro Marketplace. ¿Por qué es un Marketplace? Porque conecta a dos puntas los revendedores, por un lado, y por el otro lado todo lo que serían las marcas, que pueden ser fábricas en Argentina. Y un poco apoyar a las fábricas de producción nacional a que tengan un canal más de venta, que muchas salen a revender, a vender en realidad, no a revender, con caminantes, viajeros. Claro, viajantes. Viajantes, no me salía bien la descripción. Tengo amigos de por sí que venden pilas, electrodomésticos. Acá está, mirá, para los que están siguiendo en Ecomedios.com y en el canal de YouTube, es la página que estamos viendo de Bienvenido a Mi Comu. Tenés que hacer clic en Soy Revendedor Más Info. Exactamente. Ahí está. Bien. Ahí haces el clic y seguramente te va a aparecer todo esto. Impresionante. Sí. Es un tutorial. Después vos lo vendés a tus... Sí, no, ya ahora lo subimos. Ahí está. Para que quede como tenés en la web. Bien, y ahí tengo las preguntas habituales, ¿no? Sí. ¿Qué es Mi Comu? ¿Qué es lo que estás contando? ¿Qué es un revendedor? ¿No? Sí. Y después, por el otro lado, lo que vas a ver ahí abajo, que hay dos tipos de ganancias. Ok. Una es la ganancia por venta, que actualmente está en el 25% de ganancia para el revendedor. Bien. ¿Por qué actualmente? Porque en el futuro no sabemos qué producto vamos a agregar y nuestra expansión es en otras verticales. O sea, y si son otras verticales que por ahí tienen menos margen, por ejemplo, no sé, si en el futuro agregamos inmobiliario, por darte un ejemplo, una ganancia del 25% sería exorbitante con respecto a los márgenes que maneja esa industria o ese sector. Sí. Entonces, por eso no te puedo asegurar que en el futuro siga siendo el 25%. Ok. Nuestra idea es que en el futuro, cuando crezcamos, cada sector tenga sus márgenes de ganancia. Bien. Y el revendedor pueda revender lo que el sector que realmente le interesa revenderá. Bien. Ejemplo, si vos sos un inmobiliario, que puedas vender a una determinada comisión, que el sector de inmobiliaria pueda pagar. ¿Qué publicó el departamento? Podrías publicar, sí. O tu inmobiliaria. Claro, tu inmobiliaria y que otros revendedores puedan salir a vender las propiedades que vos tenés, tanto revender o al alquiler. Ah. Entonces, manejaría en otros márgenes. Por eso, actualmente, todo lo que tenemos en la página es el 25%, pero no te puedo asegurar que en el futuro siga. Claro que cambia. O sea, si hay que meter ese disclaimer por las dudas. Bien, dijiste, ¿cómo hago para empezar a revender? Compartiendo el link de revendedor, ya estás vendiendo. Sí, tan solo con registrarte, una vez que te registres, vos compartís el link, ese link accede a la persona, y una vez que accede a la persona, tu cliente le va a figurar una tienda online. También, en esa tienda online, lo que va a ver es todos los datos de a quién le está comprando, el revendedor y demás. Y una vez que haga la compra, que efectúe el carrito y avance con la compra, lo que va a llegar es que el cliente se tiene que contactar con el revendedor para finalizar el pago. Claro. ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que no queremos hacer es que Micomu puentea al revendedor. O sea, nosotros queremos que el revendedor, hay otras marcas que actualmente lo están haciendo de revendedoras, que terminan teniendo su tienda online y competiendo con las revendedoras. Pero nuestro objetivo es que las revendedoras vendan de forma directa y si vos no tenés un revendedor, que lo puedas encontrar en Micomu y acceder a esa base de revendedores y poder comprarle a un revendedor amigo. Claro, claro. En eso lo dejan. Ah, y video tutorial también tengo. Sí, hay un video tutorial ahí de cómo es el proceso de venta, cuáles son los distintos pasos para generar el proceso de venta, que es más o menos lo que te expliqué yo en el resumido de eso. Después tenés otro tipo de ganancias, que son las ganancias de líderes o de referidos, donde vos recomendás revendedoras. O sea, si vos sos una líder que ya tiene su red de revendedoras de otras marcas, que muchas revendedoras... Como por ejemplo la de perfume, la de ropa interior y ese tipo de ventas que aparecen en la sala de profesores de los colegios. Exactamente. Bueno, en la peluquería también estás. Cuando vas... Bueno, vos no vas a la peluquería. Sí. Siempre está el chiste ese, además. Ah, ok. No era para usted, ¿no? Claramente era para nuestro operador Gerard. Bien, bien, me gusta esto. Tienda física, esto es todo online. Todo digital. Sí, todo digital. Nosotros no poseemos tienda física, solo revendedoras que revenden los productos que están en catálogo. ¿Cómo recibo la plata? Entonces directamente me contactan al revendedor. Sí, a ver, una vez que... Por lo general los clientes... ¿Por qué hicimos esto? Porque por lo general los clientes son clientes de conocidos de primera mano, directa. O sea, no es que vos lo compartís en internet de forma directa y se vende. Entonces lo que queremos generar es un vínculo entre las revendedoras y el cliente. Entonces la revendedora, una vez que cobra la venta, cobra la venta y vamos a separar el envío por el otro lado, o sea, el costo del envío. O sea, porque son dos cosas distintas. Dos cosas diferentes. Claro. O sea, todo lo que se comisiona siempre es sobre la venta y no sobre el costo del envío, porque claramente no es una ganancia para nadie, salvo para los que despachan. Claro. O sea, entonces, una vez que cobra la venta, se toma su comisión en parte de pago y en la otra parte se la deposita directamente a la marca a través de Micomu. Una vez que la marca recibe el pago de ese pedido, se despacha el pedido de forma directa, que puede ser al domicilio del comprador, actualmente está más predestinado al domicilio del comprador, o se puede despachar al domicilio de la revendedora. Siempre la entrega es a domicilio. Por ahora no hacemos entrega sucursal ni otro tipo de entregas. Bien. Escuchame. Se despacha a través de correo argentino, OCA u otras, o según la localidad donde esté. Me voy al otro ícono, al Soy Marca. Perfecto. ¿Qué voy a encontrar acá? ¿Aumentar los ingresos? ¿Expandir tu canal de venta? Sí. Acá lo que vas a encontrar es la sección para las marcas para que se puedan, con las preguntas frecuentes, y se puedan afiliar a todo lo que es la página. Una vez que las marcas completan su perfil de marca, ya pueden empezar a cargar productos y una vez que cargan los productos y se valida a través de una llamada que es una marca cierta y no es una estafa, que se la aprueba y se le agregan los productos. O sea, hay una persona atrás que controla esto. Sí. Sí, sí. Hay una persona atrás que controla todo esto. Bien. Para dar tranquilidad también, ¿no? Sí. Porque si no estás cayendo en una estafa tras otra. Sí, sí. No se sabe dónde puede. Y ustedes quedarían en el medio, ¿no? Sí, sí. Me encantó esto. Tenemos un poder de mediar, igualmente tenemos un poder de mediar el tema de, nada, el pedido, justamente si ya era un problema o algo por el estilo. Somos mediadores. Sí, somos mediadores. Bien, bien, bien. Y me habías dicho qué productos están ahí. Servicios hay también, por ejemplo, plomero, gasista. No, todavía no. Pero te vi los ojitos de para el futuro sí. Nuestra idea es seguir agregando servicios y seguir, o sea, es que nuestra idea es desenfocar a que sean comunidades. Claro, por eso. Mi como. Sí, de que cada uno, cada un revendedor o revendedora pueda compartir su comunidad de productos, de servicios y lo que ella o él recomienda. Bien, bien. Locutores, por ejemplo. Digo, ¿no? Plomero, gasista, electricista, locutores, todo. Sí, imagínate que vos sos un locutor muy experimentado. No, o no. O no, justamente. Al locutor experimentado lo van a buscar porque lo conocen. Es al revés. Cuando uno no tiene, necesita de una plataforma que tiene visibilidad, que tiene un formato para llegar a estos lugares. Sí. La idea es que vos sos un referente de la locución, entonces compartís tu link de Mi Comu, donde vos revendés los micrófonos que se necesitan, los cables que se necesitan y todos los productos que se necesitan para armar un set de un estudio. De orgullo. Me dijiste, ¿Bazares están acá? Sí. Actualmente Bazares, que eso involucra vajillas, organización del hogar y otras, todo por dos pesos cosas. Claro. ¡Uh! ¿Qué quedó todo eso? ¿Cómo se llamaría hoy? Sí, micomu.com. ¡Ah! ¡Me muero! Te tiré el chivo y todo. ¡Qué rápido estuvo! ¡Qué rápido estuvo! Muy bien. No, pero cambio la pregunta. ¿Qué monto debería tener el todo por dos pesos? Sí, todo por dos pesos. ¿Todo por dos mil pesos será? No sé, ¿no? Todo por tres. ¿Un dólar? Todo por mil pesos, claro. Sí. Todo por mil pesos. Hoy es micomu.com. Sí. Claramente. Claramente. Bien, bien. Yo no soy vendedor, no tengo marca, soy Adrián Finich. Quiero ir a ver, no puedo. Sí, podés ingresar. Está en la sección de buscar revendedor. Podés buscar tu revendedor por nombre y apellido, en el caso de que no lo encuentres. Y si no, tenés los mejores revendedores, los que actualmente están generando ventas. Ahora, me hiciste muy rápido. Un ranking. Mi computadora no fue tan rápido. Es un ranking, perdón. De los cinco mejores revendedoras, donde en ese ranking se puede acceder a su tienda MiComu y poder comprarles a ellos. ¿Y dónde está eso? ¿Soy revendedora? No, en eso está en Quiero Comprar. Quiero Comprar. ¿Puede ser? ¿A dónde está Quiero Comprar? Me gustó. No estaría viendo la... ¿La encontraste, Gerardo? ¿Soy comprador? Soy comprador, ahí. Soy comprador. Soy comprador. Ahí está, que era... ¿Viste que no era tan difícil? No, sí, buenísima la página. Es tipo promidos, ¿no? Sí. Es página para que lo entendamos. Sí, sí, sí. Los 50 enials y los de 20. Hay muchas horas de pensar y darle la vuelta de tuerca a cada una de las palabras que se fueron usando, a cada una de las formas de... Y creemos que todavía no hemos llegado a la versión final. Igual en lo digital nunca hay una versión final. En nada hay una versión final, pero bueno, es una construcción. De a poco vamos construyendo y va avanzando lo que es toda la plataforma. Acá tengo... Accedí al panel de revendedores. ¿Tengo que tener el nombre del revendedor? No, porque ahí accediste como al panel de revendedores, que es justamente el panel para los revendedores. Ah, ¿viste que hago lío? No, igual tus líos me sirven porque es retroalimentación de todas las mejoras que podemos ir haciendo. Busco revendedor. Ahí va, busco revendedor. Top 5 revendedores con más venta. O sea, tenés que hurgar en esta página. Me encanta. Valeria, Martina, Camila, Tiago y Virginia. Sí. Son los cinco más. De paso le damos promoción. Sí, sí, sí. Ya podés hacer clic en Engines o pinchar, como se decía antes. Ah, vamos a ir a... ¿A quién hago? ¿Estás siguiendo vos también, Gerardo? A quien vos quieras. Vamos a ver a Camila. Camila en la número 3, para poner a alguien en el medio. A ver qué tiene Camila. Más Bazar y Cocina, Homeman Deco y Baños. ¡Ah, qué cosas lindas! Sí, hay de todo. Ah, no le voy a dar esta a mi esposa. Micomu.com no lo sé. ¿Por qué no? Puede revender. No lo va a ver. Qué grande, neceser, impresionante. Claro, de todo. Homeman Deco, además, hoy vende todo. Sí, no, la verdad que tenemos una buena variedad de productos. Y actualmente se están sumando más marcas. Estamos hablando con marcas de cosmética, que eso va a estar muy bueno. Después tenemos marcas de enlozados para la cocina, que son desde planchas hasta planchetas. Ah, es verdad. La verdad que están muy buenos productos, toda industria argentina. ¿Qué más? El especiero este, qué lindo que es. El especiero, hay cosas. El dispenser del baño que se rompe cada dos minutos, este parece más resistente, che. Bueno, métanse. Todo esto está espectacular. Cucharas, termos. El termo este está a buen precio, además. Sí. ¿No? Que es el... El disco de Ariel. Claro, justo. Justo, justo. No, bueno, lo tengo yo acá en la mano, chicos. No hay mucho para... Apoya celular. Este es viejo también, el apoyo celular. El apoyo celular. El apoyo celular. Para ponerlo con el enchufe, viste que le ponen la patita. Y los pibes en el colegio, viste que se olvidan de cargar el celular. Son las siete y media de la mañana y ya me quedé sin batería, profe. Y bueno, ahí quería cargarlo. No le llega el cable al piso porque le enchufa en el colegio, te explico, para el que no sabe. Está como a dos metros de altura. Sí. ¿Para qué? Para que no haya ningún infortunio. Entonces le podés poner estos cosas. Bien, me gustan. Vasos. Sí. Vasos reutilizables. Mate reutilizable. A esto le va a gustar a María José Rutilo también. Mate reutilizable. Bueno, el próximo paso entonces, además de productos, servicios, me decís. No sé si es el próximo paso. Está en el backlog de programación. No sabemos en qué paso va a ser. El próximo paso es, primero lo que queremos hacer es hacer crecer la red. La verdad que por eso lanzamos todo lo que son las líderes que te conté hace unos minutos. Bien. Que las líderes es la función de que cualquier referido que se conecta, vos ahora entraste a la tienda de Valeria, creo que era. Sí. Tiago Reyes, estoy ahora. Bueno, ingresaste la de Tiago. Si vos ahora te registrás a través de la tienda de Tiago, lo que vas a hacer es que de todas las ventas que generes, Tiago va a ganar el 1% de todas tus ventas. Ah, wow. Entonces, lo que eso nos va a permitir es que las personas que tengan su red de revendedoras, que eso pasa en muchas otras marcas de perfume, cosmética y demás, que por lo general hay líderes que manejan grupos. Lo que hacemos es que los estamos invitando a que vengan y que traigan a nuestra red sus líderes y que puedan ganar y comisionar a través de todas las ventas que generan su grupo, su equipo. Muy bueno. Me encantó. Una vez que la plataforma crezca, ya el MVP lo tenemos probado. Ahora lo que estamos haciendo es preparándonos para… ¿Qué es el MVP? El MVP es el producto mínimo evaluable. Ok. O sea, es la mínima versión para chequear o verificar que un servicio, un producto funciona. Bien. Claro, porque hay gente atrás. No es un algoritmo. No. Me parece que la segunda es que lo remarco. Sí. Para la gente que siempre desconfía o dice, esto me lo van a enviar, no me lo van a enviar. Sí. No, no. Hay gente atrás que esto ya fue probado. No, esa pregunta ya nos la hicieron a través del WhatsApp y la verdad es que lo mejor que queremos es que te llegue en tiempo y forma y nos recomiendes y seas la próxima revendedora o revendedora. Claro. ¿Por qué esto? Porque nos da la posibilidad de que siga creciendo. Claro. O sea, imagínate que estafar a 10 personas no es un negocio después de semejante laburo. Qué bueno. Y ahora estoy en Valeria Martínez. Hay formas más fáciles de estafar a gente que llamando por teléfono y pidiendo, como hoy sabemos, de las estafas que ocurren. Bueno, me encantó. Hay que registrarse, sos vendedor, tenés una marca, querés conseguir un laburo, estás en tu casa, tenés tiempo libre, tenés que cuidar a tus pibes, querés producir plata de tu casa. Soy revendedora, tengo una marca, quiero vender, quiero revender, micomo.com. Te digo, hasta yo la entendí. Es bueno eso, Gerardo. Lo voy a patentar en un momento. Hasta Adrián Filinich la entendió con casi 51 años. Me encantó, además. Ahora volví a Tiago, porque me gustó uno de los que vas poniendo la remera y te quedan todas las remeras ordenadas. Lo tengo pendiente. ¿Ah, sí? ¿Está pendiente? Sí, sí, lo tengo pendiente. Qué grande. Bueno, muchas gracias por esto. Un placer. ¿Faltó algo? ¿Nos faltó algo? No, creo que estamos. Hablamos de todo, sinceramente. De todo, olvídate. Sí, micomo.com. Sos revendedor, tenés una marca, entrá, informate, bazar, cocina, home, deco, baño. Bueno, de todo, para ver y revender. Gracias. Gracias por apostar, además, ¿no? Un placer. O sea, hacemos lo que se puede. Y sin capital inicial. Y con bajo, la verdad que, o sea, bueno, bajo en estos momentos no, no te diría que no, pero... Ah, no, vos me decís. No, el que quiere revender, el que quiere... Ah, vos no, claro. No, no, eso debe haber sido... No, no, es una apuesta al país. Y además... Sí, fue mucho tiempo, fue muchas horas. Inteligencia, ¿no? Sí, fue muchas horas y mucho tiempo de todo un equipo, o sea, del equipo que me apoya, de lo que hacemos normalmente de la agencia. Muy bueno. Y fue un poco de reinvertir en el país para que esto siga creciendo. Qué lindo. Qué lindo. La verdad que creemos que puede ser algo grande y nuestra idea es llegar al interior del país, o sea, que es a donde los e-commerce nos llegan, porque nosotros nacimos y somos una agencia de e-commerce, en realidad. Llevale esta entrevista. Ok, perfecto. Le llevamos esta entrevista, como la que salió en iprofesional.com, José Luis Petraca, puso la tecnología y las ventas por catálogo al servicio de la inclusión laboral y la industria nacional. Ese es el mejor título y la recomendación. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Gracias, José Luis. Gracias por todo. Y nosotros tenemos Pruebe Tanda, a la vuelta de la tanda viajamos imaginariamente a España, después viajamos...